Presenta su sección Aerolínea Amigos televidentes nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático Hoy cumple 29 días en el poder político gobernando a 11 millones de dominicanas y dominicanos de todos los colores El presidente Luis Abinader Ese presidente que para nosotros viene dando demostraciones de liderazgos Y también que tiene la decisión de llevar a cabo la apertura política La tolerancia política para escuchar a opositores o al liderazgo político de la nación Que no piensa igual que él o igual a su gobierno o igual al brazo político de su gobierno El partido revolucionario moderno Estamos en tiempos nuevos dentro de la democracia dominicana No habíamos visto antes en los últimos 59 años Un presidente constitucional que en apenas 29 días ha estado dando demostraciones Visitando lugares, provincias que nunca habían sido visitadas nunca por ningún gobernante Pero también en medio de una pandemia En medio de crisis económica, de educación, de salud y también de turismo Hoy tenemos que decirle a los hombres que forman parte del comité político Y del comité central del partido de la liberación dominicana Que hace apenas 29 días salieron del poder político Porque la mayoría del pueblo dominicano decidió sacarlo del poder Por esa corrupción pública y privada de 20 años Porque se creían dueños de la república Y ahora en apenas 29 días ya le están haciendo exigencias y demandas Al nuevo gobierno, al gobierno del presidente Luis Abinader Cuando a sus gobiernos durante esos 20 años Tanto en los primeros 12 años del corrupto, abusador y cobarde de Elionel Fernández Como en los 8 años de Danilo Medina Sánchez El pueblo dominicano y la comunidad política El liderazgo político le dio siempre sus 100 días Para que puedan presentar sus programas y materialicen sus ideas Es decir, lo que prometieron para llevarlo a cabo Ahora en 29 días salen diciéndole y poniendo condiciones Para que no se les persiga Perseguir la corrupción pública y privada De 20 años De ladronazos peledeístas Que no solo traicionaron al pueblo dominicano Sino traicionaron A ese hombre grande que lo fundara A Don Juan Bosch Hoy tenemos que decirte familia dominicana Que tenemos que seguir rechazando a este peledeísmo gobernante Que no entiende Que su labor principal es venir a rendir no cuenta Porque llegaron pobres, muy pobres El 16 de agosto de 1996 Y hoy exhiben millones Muchos son multimillonarios Otros millonarios Cuando no tienen forma de justificar Tanto dinero Porque llegaron pobres Y a la función pública Lo que hicieron muchos de ellos Fue ir a robar Hoy estamos viendo Que la administración Del presidente Luis Abinader Ya ha comenzado a presentar expedientes Como el caso del 11.500 millones En asfalto caliente Que involucra a quien fue Y es miembro del comité político Del PLD Y que fue candidato presidencial de ese partido A Gonzalo Castillo Hoy estamos viendo en la Procuraduría General de la República Esas visitas Depositando expedientes para investigarlo Hoy tenemos que decirte familia dominicana Que al PLDismo no se le puede dar ninguna razón Ni posibilidades De que vengan ahora a decir A 29 días de este gobierno A venir a dar pauta De cómo se deben hacer las cosas Porque el ejercicio de la decencia política Estuvo ausente por 20 años El robo público prevaleció Y nosotros La mayoría del pueblo Decidió sacarlo del poder Fue precisamente Por ese robo público Por esa arrogancia Por esa prepotencia Porque se creían dueños De la República Dominicana Y el pueblo y mayoría Fuimos a votar Y en primera vuelta Lo sacamos del poder Por eso Cuando el pueblo sabio El pueblo dominicano Que sigue siendo un pueblo sabio Que la mayoría del pueblo dominicano Quiere su democracia Que la mayoría del pueblo dominicano Quiere esa diversidad política Con tolerancia Y no con autoritarismo Hoy tenemos que seguir rechazando A un peledeísmo gobernante Que no tiene derecho a hablar Sino a rendir cuenta Hablar para decir ¿Cómo se puede hacerse Multimillonario Un miembro del comité político Y del comité central Si nunca Habían tenido millones Ni tampoco Pagaban impuestos A rendir cuenta Eso es lo que queremos Nosotros Entendemos hoy Más que ayer Que este pueblo dominicano Que es sabio Necesita y merece Rendición de cuenta Y esa rendición de cuenta No es Una petición De nosotros Es un sentimiento Nacional A todo lo largo Y ancho De la república Por eso Es una obligación De este ministerio Público De este poder Judicial Aunque sabemos Que lo pusieron ellos Y lo controlan ellos Que tiene que haber Un cambio Para darle respuesta A una sociedad Dominicana A un pueblo Dominicano Que necesita Que se sancione La corrupción Pública Y privada Todavía Sin ser sancionada Y con impunidad Así pensamos Nosotros Así interpretamos A mayoría De lo que queremos Es decir No es perseguir Políticamente A nadie Es que Los ladronazos Que traicionaron A don Juan Y al pueblo Dominicano Le ha llegado La hora De rendir cuenta Ante el poder Judicial Y dentro de un momento Te vamos a presentar A nuestro primer Personaje De la semana Que lo será El doctor Orán el loco Era un destacado Hombre público Que viene a analizar Los primeros 29 días Del gobierno Que preside Luis Abinader Aeromundo